Buenos días, estamos en el Cielo Cortés Castro con la clase de la 8-5, estamos viendo compuestos, diferentes tipos de compuestos. Entonces, ¿cuáles dudas tienen respecto a los cuatro tipos de compuestos que hemos visto con el de hoy que comenzamos a ver los hilos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? A ver, pregunto, porque si no, ¿Cuál de todos? Las sales. Bueno, las sales, por ejemplo, tenemos este caso. ¿Cómo sé yo cuando es una sale compuesto? Cuando tenemos un no metal unido al metal, con el ejemplo más claro que es la sal común y corriente que usamos para la comida, que se llama cloruro de sodio. En este caso estas sales que vamos a ver son binarias. ¿Qué quería decir binario? Dos. ¿Dos qué? Dos componentes. Dos elementos. Dos elementos. Que tiene dos elementos en su componente, son binarias. En el caso de los hidróxidos, ¿cuántos hay? Dos. ¿Cuántos elementos hay hay? Tres. Entonces es? El nariz. Bueno, entonces queda claro con lo de la sal, ahora. ¿Cómo vamos a poner el nombre de la sal? Tenemos que usar también un método que se llama stop. Este método usa, ¿qué cosa usa? Los números romanos. ¿Y cuándo usamos números romanos? Cuando tiene más de una oxidación. Por ejemplo, el hierro. El hierro es más 2 y más 3. Entonces, si está formando una sal con el cloro y hierro, con una oxidación más 2 se va a llamar cloruro de hierro 2. ¿Verdad? Si fuera con 3 sería cloruro de hierro 3. Respecto al CO2, ¿quién me puede decir qué tipo? Señalamos este. ¿Qué tipo de compuesto es este? ¿Qué sería? ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Es un qué? Se llama ácido. ¿Es un ácido? ¿Este? ¿Es un ácido? El CO2. Es un dióxido. Es dióxido carbono. ¿Y eso qué es? ¿Un qué? Bueno. Pero si es una sal, si es un hidróxido, si es un ácido, si es un óxido no metálico, ¿qué es? Un hidróxido. Es un óxido no metálico. No metálico. No metálico. Porque el carbón es un no metálico. ¿Aquí qué método usamos? Para poner el nombre. Prefigos. Prefigos. Que es un método que se llama estequiometría, estequiometrico, ¿verdad? Entonces, por eso decimos dióxido porque aquí hay dos. Si no decimos monocarbono. Monocarbono. Correcto. Esto es un ácido binario. Lo vamos a ver con los alofenuros. ¿Cómo le vamos a decir a esto? ¿Cómo se llama? Ácido monuro. No. Casi, casi. Ácido. Clorhídrico. Clorhídrico. Pues por ejemplo. Muy bien. Muchas gracias.